La quinta edición de La La Voz ha llegado a su fin. Tras una emocionante edición cargada de giros inesperados y decisiones difíciles, los cuatro concursantes que han sobrevivido hasta la final y se jugaban el gran premio han sido Alba Gil del equipo de Manuel Carrasco, Gabriele del equipo de Pablo López, Pedro Hernández del equipo de Juanes y Samuel Cuenda del equipo de Malú. Pero solo uno podía levantarse como vencedor y entrar en ese exclusivo club que son los ganadores de La Voz, al que pertenecen Antonio José, Rafa Blas, Irene Caruncho y David Barrul. Tras las actuaciones en solitario, los duetos con sus coaches y con distintos artistas como Alejandro Sanz, o Dua Lipa, la responsabilidad de elegir el ganador ha recaído sobre la audiencia. Ganadora.Los votos han estado divididos, pero la ganadora Clara ha sido Alba. La gaditana llegó a La Voz con cierta timidez y sorprendió a todos cantando a Yeluja en las audiciones a ciegas. Consiguió que se giraran los cuatro coaches, que lucharon con uñas y dientes para que se fuera a su equipo, pero finalmente fue Manuel Carrasco quien la convenció. Alba, que se casó joven, tiene marido y un hijo y un trabajo en el bar que no le daba mucho tiempo para dedicar a la música. Ahora parece mentira que siempre le diera vergüenza cantar en público, porque pasó de cantar frente a nadie a cantar frente a toda España y ganar la voz. Incluso los lectores de Formulat.com vaticinaban que Alba quedaría en buen puesto en la encuesta que realizamos. Alba se ha ganado estar donde está y la audiencia lo ha sabido valorar. A partir de ahora solo pueden esperarle cosas buenas. Tras las actuaciones en solitario, los duetos con sus coaches y con distintos artistas como Alejandro Sanz, o Dua Lipa, la responsabilidad de elegir el ganador ha recaído sobre la audiencia. Ganadora. Los votos han estado divididos, pero la ganadora Clara ha sido Alba. La gaditana llegó a la voz con cierta timidez y sorprendió a gran premio han sido Alba Gil del equipo de Manuel Carrasco, Gabriele del equipo de Pablo López, Pedro Hernández del equipo de Juanes y Samuel Cuenda del equipo de Malú. Pero solo uno podía levantarse como vencedor y entrar en ese exclusivo club que son los ganadores de la voz, al que pertenecen Antonio José, Rafa Blas, Irene Caruncho y David Barrul. Todos cantando a Yeluja en las audiciones a ciegas. Consiguió que se giraran los cuatro coaches, que lucharon con uñas y dientes para que se fuera a su equipo, pero finalmente fue Manuel Carrasco quien la convenció. Alba, que se casó joven, tiene marido y un hijo y un trabajo en el bar que no le daba mucho tiempo para dedicar a la música. Ahora parece mentira que siempre le diera vergüenza cantar en público, porque pasó de cantar frente a nadie a cantar frente a toda España y ganar la voz. Incluso los lectores de Formulat.com vaticinaban que Alba quedaría en buen puesto en la encuesta que realizamos. Alba se ha ganado estar donde está y la audiencia lo ha sabido valorar. La quinta edición de la La Voz ha llegado a su fin. Tras una emocionante edición cargada de giros inesperados y decisiones difíciles, los cuatro concursantes que han sobrevivido hasta la final y se jugaban el gato.